Vamos a enviárselos para comprasar y esto dice pues... Cuánto tupa, me dijo mi compa, para salir de la bronca Yo le doy lo que se ocupe, el dinero es lo que sobra Y por mí no se preocupe, nos arreglamos en otra Cien mil grandes es poco dinero, su libertad la que cuenta Usted pa' mí vale mucho, no lo quiero tras las rejas Ya sé quién le puso el dedo, ya mandé a ajustar la cuenta Cuando colgué el celular, de marcial del comandante Luego empezamos a hablar, con cuánto iba a arreglarse Todo lo fue del dinero No alcancé a pisar la cárcel No se agüite, me dijo mi compa, prepare bien su avioneta Le va a caer trabajito, cuando empiece la cosecha El cinto sea un periquito, pa' que se anime por mientras Mi compa me echó la mano, y le vivo agradecido Él sabe que de antemano, pa' todo cuenta conmigo Yo no le temo a la muerte Si para morir nacimos